Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini con invitado a Tiny Wayne Bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Se fue con un tiro Y todos los locos se salen de en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Vi a un cojo, me estaba saltando Y yo un ciego me estaba mirando Y yo un calvo se estaba peinando Y yo un sordo me estaba escuchando Y yo le dije, y yo le dije Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enséñale que tú sabes menearlo Para un lado, para el otro Enséñale que tú sabes menearlo Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es su nuevo estilo Quien lo trajo el general Para todas las chicas Que le gusta el menear Y todos los varones Que no se quedan atrás Agarra a tu pareja Y ponte a vacilar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar